¡Suscríbete al canal! 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 Pregunté, y no lo han visto, sentinelas y sabios O mi amado esquivoso, o mi amado prohibido Luna, pálida y sola Tú que velas sobre el mundo, ¿no has visto al que busco y anhelo? Luis señor, tú que eres del amor, sentinela, ¿no lo has visto? Nada, vacío era todo Lo busqué en los poblados, lo busqué en los desiertos Lo busqué entre los hombres y entre las fieras Lo he soñado diez años con los ojos abiertos O mi amado remoto de innombrables revelas Después, ya muy cansada, volvíme a casa Entré dentro mi alma como en un abismo Y oí su voz Soy tuyo, mas nunca lo supiste Lo he buscado en los astros Y estaba en mí mismo Muchas gracias Mirta Entonces, seguimos mostrando pedacitos y pedacitos de nuestra tierra De nuestra hermosa tierra paraguaya Con esta linda polca canción Paraguayero jaijú ¿Qué quiere decir? Paraguaya te quiero, te amo ¿Hice así? A ver Ok ¿A dónde? Acá está Luce paraguaya tu don aire Regalando la frescura de tu risa Danza con el aropa y las guitarras Tradiciones de tu tierra guaraní Deja que el perfume de azares Se confundan con tu blanco ñandutí Deja que te quieras y un poquito Y que te des con tus besos paraguaya Aroja ju Juntos forjaremos nuestra dicha Y a la vera de un arroyo Me darás tu junú Deja que mis manos te acaricien Y te digan con ternura Paraguayero jaijú ¡Ale palmas! ¿Los paraguayos si pueden venir a bailar a polca? A ver la polquita si buscan una pareja ¿Ven a bailar con nosotros? Muchas gracias ¡Los paraguayos si pueden venir a bailar a polca! ¡Los paraguayos si pueden venir a bailar a polca! ¡Los paraguayos si pueden venir a bailar a polca! ¡Los paraguayos si pueden venir a bailar a polca! ¡Los paraguayos si pueden venir a bailar a polca! ¡Los paraguayos si pueden venir a bailar a polca! ¡Los paraguayos si pueden venir a bailar a polca! ¡Los paraguayos si pueden venir a bailar a polca! ¡Los paraguayos si pueden venir a bailar a polca! ¡Los paraguayos si pueden venir a bailar a polca! ¡Los paraguayos si pueden venir a bailar a polca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!